Ya es un hecho que van a ser dos casas, las que estén funcionando en La Plata. Terminamos a fin de año las inscripciones, tanto para La Plata como en Buenos Aires. En el caso de la de Buenos Aires, que el manejo es compartido o hacemos un trabajo, digamos, en conjunto con el CASE. Se hizo una inscripción aquí, las encuestas sociales y el listado ya fue entregado todo lo que es esa papelería a integrantes de la comisión para que ellos sí ya organicen lo que es en ingreso, de acuerdo a la disponibilidad de lugares y demás. Seguramente la reunión con padres y alumnos y la propia comisión la tengamos aquí en Desarrollo Humano. Pero eso ya fue entregado y en lo que respecta a la ciudad de La Plata, el viernes pasado nos reunimos, como es tradicional todos los fines de año o comienzos del próximo ciclo lectivo, con integrantes de la comisión de salud, de educación y asuntos de la familia, de nuestro Consejo Deliberante. Una buena noticia, un esfuerzo compartido y un gran esfuerzo porque lo podemos poner en marcha este año, que es una nueva casa en la ciudad de La Plata. La existente va a tener estudiantes todos oriundos de Trenquelauken y esta nueva casa en La Plata es una vivienda que fue una ordenanza aprobada sobre fines del último año, en una de las últimas sesiones, que fue impulsada por el bloque del Frente Renovador. Esta casa, como te decía, si evaluamos todos los legajos, va a contar con nueve estudiantes de 30 de agosto, de los cuales la mitad se inscribieron cuando surgió la aprobación de la ordenanza y la otra parte son estudiantes que residían ya en la casa histórica, en el Centro de Estudios Universitarios Histórico de La Plata, que se van a mudar a esta nueva casa. En el caso de la nueva, lo que nos ocurría es que, bueno, vuelvo a lo mismo un trabajo en conjunto, priorizar las necesidades de los jóvenes y bregar por eso. Y lo que nos ocurría es que había estudiantes de Trenquelauken, de la inscripción, que cumplían con los requisitos, pero que de otra manera se nos hubieran quedado sin lugar en la casa. Por lo tanto, lo que acordamos fue que en esta nueva casa, que específicamente reglamentaba que fueran estudiantes solo de 30 de agosto, pudimos llegar al acuerdo de que ingresen 5 estudiantes del partido de Trenquelauken. Trenquelauken, 4 de la ciudad cabecera y un estudiante de la localidad de Beruti, que de otra manera no hubieran tenido el lugar. Por lo tanto, ya son 2 casas, una con 22 estudiantes, otra con 15 estudiantes, todos oriundos del partido de Trenquelauken, y que en lo que respecta a esta nueva casa alquilada ya es prácticamente un hecho. La residencia de Trenquelauken no tuvo inscripción por ahí, cuando han escuchado la noticia solamente Trenquelauken y Buenos Aires, perdón, La Plata y Buenos Aires. La cuarta residencia, la que se menciona, es la de acá de Trenquelauken. Son estudiantes, se ha ido renovando, ya lleva casi 2 años, va rumbo a los 3 de funcionamiento, de que vienen los chicos cursando y vienen todos con regularidad, como se solicitaba. Cuando le dimos apertura, sí, lo que nos ocurre con la de La Plata es que a veces damos el beneficio por 2 años primeramente y después prorrogar si está en lugar, como ha pasado con estos chicos. En el caso de la de Trenquelauken, desde el vamos se planteó que podían hacer toda la carrera con una regularidad, por ahí un poquito más de exigencia en ese sentido. Los chicos que están estudiando vienen con la carrera bien, al día, vienen cursando de manera exitosa y en el transcurso se ha modificado el grupo conviviente. Por ahí hay chicos que se han vuelto a su lugar de origen, tanto de Beruti como de 30 de agosto, mayormente son chicos de 30 de agosto los que viven en esta casa. Se han ido volviendo por trabajo, otros se han alquilado por fuera. Entonces, tenemos un listadito de espera que se recurre a ese listado. Cuando hay necesidad, se avisa y han podido ir entrando. Hasta el momento tenemos una sola chica que está en este listado de espera, pero venimos con la demanda contenida. Viven 14 chicos, que son en su mayoría de 30 de agosto. No hubo inscripción por este tema. Y está a la capacidad de límite. Así que, bueno, si hay algún interesado, les pedimos que se acerquen, porque es bueno tener este listado de espera. Si bien a lo mejor no se hacen del beneficio, pero sí tenemos un listado a cuál recurrir. Por si algún chico deja o se va de la casa, apuntamos siempre al orden de ese listado y poder darle la oportunidad. Así que hasta el momento terminamos con las cuatro casas, con capacidad completa, la plata ya desde el vamos, y bueno, tratando de atender la demanda de todos los chicos y que se formen.